¡Fuerte el aplauso va a recibir el Rafa Lombardo! ¡Pitufo Lombardo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Dios los cría y ellos se juntan. Y es así. ¿Desde qué año se conocen ustedes? ¿Y el Pitufo debutaste con Faltirresto? Con Faltirresto en el año 83. Es verdad. Mi amigo acá me abrió la puerta. Así que bueno. ¿Cuántos tenías ahí? Tenía 17. Salí con permiso menor. Es verdad. Y vos me dices cargo, mirá vos. Ahí como platillero, ¿no? Ahora, que lindo hacerte cargo de esto, ¿no? Sí. Pues mirás y decís. Y vos sabés que fue notable porque ya percutivamente tenía una capacidad fuera de serie. Pero después fue darse cuenta lo que era la orejita, la manito, todo, todo, todo. El buen gusto. Hasta que en el 88 nos quedamos sin director para el carnaval. Empezaron a buscar y dije yo, el director está acá. No busquen más. Está acá el director. Y era el platillero. Los murguitas viejos dudaban, ¿viste? Pero le erraron porque anduvo bien. Anduvo más o menos el hombro. ¿Y te asustaste al principio como director de... Bueno, en realidad yo nunca pensé en dirigir. Siempre me gustó la percusión. Y mi sueño era un poco tocar en la batería. Pero bueno, me gustaba el armado de las voces. Estaba estudiando guitarra y eso. Y nada, hubo mucho respeto por parte de los compañeros y apoyo. Y pude, con las herramientas que tenía en ese tiempo, empezar a desarrollarme en esa área. ¿Te fue mejor como músico que como futbolista? Creo que sí. Me parece que sí. Ah, pero pará. Hubo varios... Sí, hubo. Basing. Liverpool. Y Liverpool, sí. Sí, sí. Jugaba bien, pero bueno. En realidad creo que me gustaba más la música y bueno. Un endiablado puntero era. Puntero izquierdo. ¿Derecho y jugando sobre la izquierda? ¿Sí jugando? No, 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 no. Hace muchísimos años que no. Dejaste, abandono. Ahora, los unió el carnaval, pero después mucho más que eso, ¿no? La música, la pasión. ¿Cómo lo decían? Y la amistad, si bien salimos... El flaco siguió saliendo en La Falta y bueno, ya salió en otras murgas. Este, hemos participado en un espectáculo aniversario de La Falta y bueno, digo, he seguido su trayectoria y bueno, una admiración por lo que escribe y porque... Y bueno, y hay una gran amistad de 38 años, ¿no? Mucho tiempo. Y vos, Raúl, también deportista. Jugaste en básquetbol. Sí, yo jugué al básquetbol muchos años. ¿Seguís siendo hincha de Tabaré? Sigo siendo hincha de Tabaré, gracias a Dios. Y a la Virgen dijera loquillo a dos firmas. Eso nunca se cambia. ¿Eh? Eso nunca se cambia. Bueno, yo te voy a contar, yo te voy a contar como que yo... A ver, flaco. Claro, porque yo jugué primero en Auri Blanco, que le mando un beso grande, un abrazo grande. Mirá, hoy vamos a Auri Blanco, nos estamos juntando los viernes con un grupo de amigos, no veteranos, somos unos guachos. Yo tengo un grupo de más veteranos que los tuyos, que se llaman los pibes de Auri, que les mando un abrazo grande, un grupo de WhatsApp. De hace, Coco, 50 años que yo jugaba. Mirá. En el año 70, 71, 72. Después pedí pase para Tabaré, del cual yo era hincha de pibes. Y ahí jugué 10 años. Con una interrupción en Neptuno, un año jugué y después terminé en Colón. Tengo una anécdota muy interesante, cuando termino en Colón, hago la quinta falta. Contra Defensores Maroni, en la cancha de Montevideo, y me dice uno de atrás del banco. Era el año 86. Y era, boom, el brindis por Pierrot. Nada. Me dice uno, me voy, como se han ido tanto. Yo dije, está, quinta falta. Me encanta. Qué maravilla, qué maravilla. Si tiene que hablar uno del otro, sobre la carrera, de lo que han vivido hasta ahora. Si te pregunto sobre Pitufo. Sobre Pitufo, bueno. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil porque en un género que yo amo desde niño, que abracé a los 7 años, en los ensayos de los saltantes con patentes, encontré la vida, me dio la posibilidad de conocer a uno, sino al director de Murga más importante de la historia. Yo tengo hijos que son directores de Murga. El mayor Felipe le puso la música inédita a la Murga Uruguaya. Es el hombre que le puso la música inédita a la Murga Uruguaya. Felipe, mirá si lo valoraré. Leandro, uno de los grandes directores, yo creo, también jóvenes que hay en Uruguay. Y estudiante, para mí, el más influyente del género en lo que yo conozco de Murga de la historia. Y tengo esa suerte. Qué fuerte Pitufo lo que está diciendo el flaco, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad. Sobre todo por de dónde viene, ¿no? Sí, obvio. Bueno, yo he seguido la carrera del flaco, he participado en unas coautorías que hizo él con Ross, con Jaime Ross. Y bueno, para mí es una referencia en cuanto a la poesía, Murguera, y a la canción, a la canción montevidiana. Es un faro inspirador a mucha gente, digamos, ¿no? A muchos jóvenes, a muchos murgueros, a muchas generaciones. Entonces, bueno, nada, mi total respeto y admiración siempre. Como dije antes, en el carnaval estuvimos saliendo de diferentes lugares, pero bueno, creo que entre los dos hemos mirado lo que hace uno y lo que hace el otro, y bueno, siempre tratando de aprender. ¿Qué le dejó este último carnaval? Bueno, como escucha, bueno, siempre es un aprendizaje el ver todas las categorías. Se aprende, hay mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo, mucha dedicación, creatividad, y siempre se aprende, digamos, ¿no? Más allá de que está inmerso en un concurso, bueno, el ver un espectáculo y ver que todos los años se hacen espectáculos inéditos. Creo que la cantidad de espectáculos, de horas y demás, ¿coinciden con los resultados, con los fallos en cuanto a... Ah, bueno, hay que tener que ver un ganador, ¿no? Yo creo que el carnaval, yendo un poco también y abandonándolo con tu pregunta, es como un gran cuadro que pinta al pueblo, ¿viste? Son colectivos populares que van pintando cada cual su sector del cuadro y uno mira el cuadro para sacar una conclusión y siempre es atractivo. Y hay lugares de ese cuadro que son más atractivos que otros, inevitablemente. Hay lugares más famosos y hay lugares más atractivos y hay lugares novedosos. Yo, y lo vengo diciendo, de este carnaval me llevo primero la creatividad y la apuesta, el laburo de la gente. Aparte fue un carnaval distinto para vos. Distinto. Porque este año se presentó... Pero quiero hacer mención a lo que más me llamó la atención del cuadro ese enorme, que fue una murga que se llama Mi vieja mula, que ha hecho una revolución en el género con el planteo estético y teatral que hicieron este año. A mi criterio... Sí, sí, tal cual. Que soy un murgüista viejo. Claro. Me sorprendió, más allá de temas musicales o de temas estéticos, pero el concepto de murga, para dónde agarraron la comedia musical política que es la murga, me pareció alucinante. Uniendo esas dos preguntas, ¿no? Y esta otra que yo te digo, que sentarte en la platea y ver que un conjunto de parodistas cuenta tu historia y desde qué lugar, y la representación de Albino Almirón que fue... Impresionante. ¿Habían momentos que estabas vos en... Yo le dije, sos un Raúl Castro mejorado. Sí, un crack, un crack. Vino primero ese amigo, otro que debutó en La Falta en el año 90. Vino de Fray Bento, me lo mandó él, me lo mandó, digo yo, como decíamos antes. Claro. Héctor Vidal, un gran director teatral, me dijo, tengo un muchacho en Fray Bento que es un fenómeno. Y era Albino. Después hizo una carrera bárbara en otras murgas, maravillosa. Y ahora en parodistas, la verdad que me asombró. ¿Cómo fue para vos que contaran tu historia, tu vida? Resumida, ¿no? Primero fue un gran honor, un orgullo. Le dije a ellos, creo que es... Está loco, la historia es mía. Y después fue como una gran sorpresa también, Coco, el resultado. Lo que vi, lo que pasó y lo que pasó con la gente. Y descubrir que el cariño de la gente es tan grande. Yo no tenía... O sea, me había pasado cuando estuve realmente enfermo. Va, enfermo. Que tuve ese percance ahí en los 19 minutos famoso. Pero nunca me había pasado que su reflejo provocara lo que provocó y el cariño que provocan las gentes. La verdad es que es un honor inmerecido. Raúl, ahora cumplís el 3 de abril, ¿no? El 3 de abril. ¿Cada cumpleaños ahora se vive de otra manera? El 3 de abril y el 1 de agosto cumplo. Todos los 3 de abril cumplo año y todos los... Los 1 de agosto, año de la resurrección, le llamo yo. Sí, este... La vida se vive de otra manera también, ¿no? Apreciando las dimensiones de las emociones. Ahora, por ejemplo, mi hijo, el Antonio me mandó un mensaje cuando venía para acá, medio dormido todavía, papá, si no nos mandás saludos, aprovecho y le mando saludos al Antonio. No, no te dejamos canelones, me dijo. Además, Flaco, se da contigo de que, a ver, fuiste padre joven, pero fuiste padre muy grande. Y viejo, sí, claro. Hace 46 años que crío chiquilines. Soy una guardería caminando. Se revaloriza la vida, ¿no? Qué cosas que antes importaban ahora, ¿no? Y al revés, qué cosas realmente le das valor. Sí, este... Hacer lo que uno siente que tiene que hacer, hacer coherente con su sueño, con su pensamiento. No podemos perder tiempo de vida en hacer cosas que no nos gustan o tratar por lo menos de encaminar la vida hacia las cosas que nos gustan. Porque si te gustan realmente, te van a dar de comer. Hay que tenerse fe. Si realmente te gustan... Oh, tenés que pelearla. Sí, sí. Claro. Como loco. Y sabés que hay días que no tenés para comer. Y bueno, pero estás en la que te gusta. En la que hagas. Eso es lo que yo... Capaz que te lo digo desde un lugar un poco ya... De otro lugar de la vida. De otro lugar... Desde acá, como yo le digo a mis hijos, como soy alto, se ve la estación. Pero cuando recién arrancás... No la ves. No ves nada. Cuando te pasa algo, tomás conciencia de que es un segundo esto, ¿no? Es rápido. Ya, tenés que vivir la vida ahora con la coherencia, también que te dan los años de decir, no me voy a hacer goles en contra, hasta la altura del partido. Y hoy, hoy. Esa medida y ese equilibrio. Lindo. Bueno, y esa medida y ese equilibrio, ¿qué tiene este show que nos van a presentar? ¿Qué cuenta? En el Centro Cultural Artesanos. Artesano, el domingo a las 20 horas, en el barrio Peñarol. Lindo barrio. Bueno, es un espectáculo que lo estrenamos en octubre del año pasado. Lo titulamos Popular. Bueno, hay canciones de autoría de Raúl, de autoría mía. Hay clásicos y hay canciones de otros autores importantísimos en el cancionero del Uruguay. Y bueno, intentamos pasar por diferentes colores, cantando a dúo, a veces canta él solo, a veces canto yo solo. Utilizamos unos aparatitos también para acompañarnos, que es la lupera ahí. Los japoneses les llamo yo. Y bueno, nada, la pasamos muy bien. Hemos tenido muy linda experiencia de llevarla a diferentes lugares, diferentes barrios, al interior. Estuvimos en Buenos Aires también. Y bueno, la respuesta de la gente ha sido muy linda y la gente se prende y se identifica con lo popular, digamos. Y la pasamos barra, nos divertimos mucho. Hemos ensayado mucho también. Y nada, yo estoy súper copado. ¿Cómo se pueden comprar las entradas? Y cantel. Y cantel. Y cantel están las entradas para el Centro Cultural Artesano, que lo han remodelado y está divino en Peñarol. También tenemos esa idea de andar, como hemos andado por el interior, también por los barrios, ¿no? Esa cultura nuestra de barrial carnavalera. Esa cultura de la murga también, ¿no? Está vigente. Abrazada a la murga. Claro, claro. Porque la murga un poco también es eso, de llevar el arte al barrio y no esperar que la gente venga al centro. Y aparte vas y la gente responde. Siempre responde. Por eso le mandamos un abrazo grande a las barriadas del amigo acá, de Sallago y de Peñarol, que andan por ahí, vamos a estar por ahí. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Queremos escucharlos cantar. ¿Puede ser? ¿Qué nos van a cantar? ¿Cómo no? Vamos a hacer una retirada, ¿no? Dale, dale. Una retirada de la murga que ganó. Exactamente. El cantante comparte. Final de una emoción, nos vamos. Final de una emoción, que añora, instante de expansión, que aflora. Cuando al partir, dicen adiós los asaltantes, pero estrojando el corazón. Porque una estrella titilante dirá que es nuestra hija, flor silvestre del amor. Y nuestro aplauso marchita, el brote de una ilusión. A ver, a ver, a ver. ¿Y al oyendo algún cardenal que de gorjeos inflama? Calandria, visto y sabía que alumbran en la ciudad con su trinal alborada. Pájaro errante de la dicha, trajo en su huele una canción. y al tibio beso de la brisa nació en nido de altura como el pondor y el halcón el turista que es vocero de la inquietud popular corrió aunque abriendo sus alas deja su nido de sombra porque la tímida londra ya en el azul lo reclama trayendo al pico una rama el hornero es artesano y es un poeta el zorsal oyendo algún cardenal que de gorjeo se inflama cada día visto y sabía que alumbran en la ciudad con su trinal la alborada por favor la alborada el amor con su corazón y carombran wake you and the Sor Adam